Y mucha atención a los habitantes de Jirón y Simacota en Santander. Para el próximo 20 de junio están convocadas las elecciones para elegir a sus alcaldes, quienes recordemos fueron destituidos por el Consejo Nacional Electoral. La noticia fue confirmada por el gobernador de Santander, quien invitó a los ciudadanos para que elijan a su mandatario. Entonces, muy importante esa fecha, 20 de junio serán las elecciones en Jirón y Simacota.